No, ayer hubo muchos rumores, pero la verdad que no... Estaba muy tranquilo, aparte, como decía, hablaba con amigos y eso... Nosotros teníamos buena comunicación con Miguel Ángel y bueno, la verdad que hubo ahí problemas porque llegaban ofertas del mismo club por el lado de Miguel Ángel, por otro lado nosotros y nosotros estábamos muy tranquilos que no nos íbamos a mover y bueno, después hablaban cosas, decían y no había nada. Fue más rumores, yo la verdad que tuve un día muy tranquilo ayer lunes, así que no lo viví de la manera que lo vivieron y todo lo demás. Muchos habían sondeado un poquito, pero bueno, nunca habían llegado ni a los números del club ni a los números que a nosotros nos podrían interesar como para poder asentarse a hablar. Tampoco me hubiera gustado irme en la situación que está el equipo y tampoco en lo personal porque la verdad que después de haber tenido tres años y medio muy buenos, tener que irme, como decirlo, por la puerta de atrás la verdad que no es mi manera, me gustan los desafíos, hoy tenemos un desafío muy grande que es levantar todo esto, que no estamos bien y bueno, siempre me gustaron los desafíos y este es uno. Cada uno tiene su lugar, sabe bien lo que vale, yo sé lo que valgo y cedido, hoy te lo digo, no voy cedido a ningún lado. Sabemos que pueda tener un problema muy grande en el club y decir, bueno, no hay otra solución, como puede pasar y en eso no, pero problema no creo que vaya a tener y cedido no me voy a ir a ningún lado, así que no. No es la primera vez que le gritan a un jugador o que le pitan, no soy el primero, no voy a ser el último y siempre voy a ser así y bueno, la verdad que la gente tendrá sus razones, estaré de acuerdo, ¿no? La verdad que yo estoy muy tranquilo, capaz que en otro momento me hubiera agarrado un poco más caliente pero ya vengo viviendo esta situación ya varios meses, el año pasado también lo viví y voy aprendiendo con la experiencia y con los errores. Yo la verdad que, como te digo, estoy muy tranquilo con lo que hago, yo trato de salir de la cancha y soy el que más disfruta cuando hago un gol. Si la persona que te critica y te dice que no tenés compromiso lo dice porque rendís mal o porque no haces goles entonces me parece que está equivocado, el compromiso lo tengo, después que haga goles o no haga goles bueno, esas son circunstancias del partido, que a veces estoy más fino, otras veces no y es así, el fútbol es así. El escudo del Atlético de Madrid es un escudo donde yo creo que besar el escudo ahí le estaría faltando respeto a los hinchas del Atlético de Madrid porque yo no soy hincha del Atlético de Madrid, ¿sí? Soy un profesional que me encanta el club, que le agarra mucho cariño como lo tengo con Independiente como lo tengo con el Manchester, con el Villarreal y son equipos que voy a ser hincha toda la vida pero hincha de fútbol, yo soy hincha de Piñarol el único escudo que podría besar son dos escudos, el de Piñarol y el de Uruguay que son los dos escudos que, porque soy hincha, porque fui hincha de chico y porque es mi equipo pero después...